mientras que Musashi está en enfermería. Banex estaría investigando libro de nombre de Musashi pero no hubo nada no tenía más de remedio pedir en mundo humano. Cuando llegó libro Banex estaría leyendo estaría sorprendida sobre Musashi. El libro de los cinco anillos Miyamoto Musashi en su vejez durante su retiro de ermitaño en la dimensión creada para él en 1643 y finalizado el 19 de mayo de 1645 pocas semanas antes de fingir su muerte. El libro está dedicado a su pupilo Terauma Gonoho. Se considera un tratado clásico sobre la estrategia militar de Japón en una línea semejante al arte de la guerra escrito por el estratega chino Sanchu. A diferencia de otros samuráis ronin Musashi desechó en su día la idea de fundar una escuela de Kenjutsu la cual más tarde perfeccionaría y llamaría como Mitenichiru aprovechando su fama y prestigio en todo el Japón de la época y prefirió una vida más espartana de dedicación exclusiva al estudio del arte de la espada mediante constantes viajes y vagabundeos por todo el país. Banek se fijaría imagen de Musashi en joven practicando con un boken en cada mano. Con este entrenamiento Musashi simula combatir con una katana y un wakizashi. Y continuaría leyendo. Musashi desarrolla su técnica a partir de la nada. En sus dos primeros duelos contra Arima Kiei de la Shintordu y en el duelo con el maestro Akiyama de la provincia de Tajima es cuando Musashi se da cuenta de la verdadera potencia de su técnica y comienza a estudiar con más profundidad su propio estilo y el de sus contrincantes desarrollando una técnica superior. Con los años fue aprendiendo el arte de la estrategia mientras pulía su técnica y aprendía acerca de la espada. Finalmente en su retiro decide recopilarlo todo en un único libro, uno de los manuales más completos que existen sobre esgrima y estrategia. Miyamoto Musashi nació para transformarse en el mayor samurái de su época. Huérfano criado por un tío, desde temprano se interesó por las artes militares, inspiradas en la enseñanza del Zen, sintoísmo, la religión tradicional de Japón, y confucianismo. En ellas, estudió Kenjutsu, el arte de la espada japonesa, cuyos virtuosos ideales fueron adoptados por Musashi toda la vida. Desde la primera lucha, a los 13 años, conoció el sabor de la victoria. A los 17 años, como era común en la época, parte en Musashugyo, una jornada de auto-perfeccionamiento, en que los samuráis viajaban de ciudad en ciudad, buscando oponentes fuertes para probar su habilidad. El Musashugyo de Musashi lo llevó a tener más de 60 combates entre los 13 y 30 años, nunca siendo derrotado. Estas disputas siempre se coronaban con la muerte del rival. Actitudes como esta, para nuestros ojos occidentales pueden parecer crueles, pero, para aquel grupo de nobles integrantes de la clase más bastada, la muerte se encaraba con naturalidad. De hecho, a los samuráis se les presentaba las artes militares, para que se transformaran en buenos estrategas, valientes y aptos a tomar decisiones extremas, rápidamente. En guerras y disputas, su actitud era serena, aún frente a la muerte. Aquel que encontraba la iluminación por medio del Kenjutsu, desarrollaba una decisión precisa de la realidad, premiada con una conducta digna y honesta. Musashi fue un maestro en el camino de la espada. Buscó la perfección en el arte de la esgrima, hasta que su fama alcanzara las principales cortes de Japón. A los 30 años, después de vencer a Sasaki Kogir, considerado uno de los más hábiles samuráis de la época, Musashi pasó por una gran mudanza espiritual. Conforme escribiría años más tarde en su obra, Musashi sentía que venció en estos duelos no por haber dominado la estrategia, sino que por ser más fuerte, preparado o simplemente por suerte. Pasa entonces a buscar el significado más profundo del camino de la espada, que lo lleva a entrar en contacto con otras formas de arte como escultura, pintura, caligrafía y también meditación Zen. Fue a los 50 años que finalmente Musashi alcanzó su objetivo de comprender los principios del camino, conforme escribió en la introducción del libro. Cerca de esta época estableció también su estilo, el Nitenichiryu. Al final de su vida, sintiendo la proximidad del fin, Musashi se aisló en la cueva de Leigand, en la isla de Kyusu, donde se quedó durante un año y ocho meses, dejando registrado su enseñanza para las futuras generaciones. El resultado fue el Gorin no Sho, o el libro de los cinco anillos, como se conoce en el occidente. Musashi sensei dedicó el libro a su discípulo Terao Magonoho. Poco tiempo después de concluir la obra, Musashi falleció a los 61 años de causas naturales. Desde entonces pasaron 10 generaciones de discípulos, que continúan preservando su enseñanza en el Kenjutsu. El libro de los cinco anillos no se restringió sólo a los practicantes del arte de la espada. Hoy es referencia para hombres de negocios y de marketing de Japón. Desde la década del 80, publicado también en el occidente, se considera como uno de los mejores guías psicológicos de estrategia, excelente para profesionales que necesitan imponer su marca, por medio de campañas y tácticas de ventas en el competitivo mundo de hoy. Esta obra de estrategias militares que podría ser aplicada en cualquier situación que exija planificación y táctica, fue concebida por Musashi, el santo de la espada, poco antes de morir. Sus últimos dos años de vida fueron dedicados a inmortalizar la filosofía que desarrolló mientras trillaba el camino de la espada. Cuando Van Ex terminó leer el libro no podría creerlo aunque si comparado Musashi con el guerrero muerto no es mala persona si no podría ayudar en la academia. Rápidamente fue decirles a su amigos.